¿Qué tal descendientes? ¿Cómo vais? Nuevo vídeo para el canal. Lo primero agradeceros la acogida de todos los vídeos como directos, short, referente al juego. Seguimos disfrutando, avanzando, farmeando, intentando sacar los módulos que nos interesan y sobre todo los ítems para seguir sacando descendientes, ¿vale? Sabiendo que, ya lo sabéis de mano, en algunos vídeos lo hemos hablado, que ahora en agosto vendría un contenido grandecito, ¿vale? Con un contenido importante. Bien, en estos dos días, hoy es sábado, día 20, lo primero, bueno, al rato ir a trabajar, desearos un buen fin de semana. Tanto el jueves como el viernes han venido pequeños parches de arreglos, ajustes y demás, ¿vale? Algunos problemas, PSR, algunos problemas, tema de una contabilización de los monstruos usando las habilidades de Biesa, Camino Helado y Ventisca, ¿vale? Algún problema de patrón de Kulan en la mazmorra de la fortaleza no aparecía tampoco. Bueno, ya os digo que son problemas menores que han, bueno, metido unos parches, como os digo, tanto el jueves como el viernes. Quería no dejar pasar esta oportunidad también para, bueno, volver a informaros, que eso cada poco lo hay, de, bueno, algunos jugadores del 12 al 18, ese típico análisis que hace el juego y toman algunas medidas contra jugadores, bueno, pues con comportamientos abusivos, con programas o alguna, bueno, alguna actividad denunciable inapropiada. En este caso, 1.305 personas, pues, han sido expulsadas permanentemente. Felicidades, felicidades al próximo juego. Ya podéis ir al siguiente juego o crearos otra cuenta de alguna otra manera, lo que sea. Del 12 al 18, 1.305 personas para adentro. Y las que vendrán, y las que vendrán, ¿vale? Eso tenerlo claro, esto es así. Por otro lado, y para acabar en este pequeño vídeo cortito de las últimas noticias, una charla del director sobre el puesto estratégico de Bulgus, bueno, hay una zona. Al parecer han encontrado, pues, un pequeño, un pequeño bujo, bueno, la agricultura estratégica del puesto de avanzado con Balbi, que actualmente se lleva a cabo en el puesto de avanzada dentro de la fortaleza. Ciertamente, no fue intencionalmente debido a nuestro error sistemático. Bueno, al parecer, pues, ha habido un pequeño problema allí, el cual la cantidad de objetos que se obtienen ha aumentado entre dos y tres veces. A diferencia con otras ubicaciones, ¿vale? Claro, para mantener nuestro juego y ser adorados por nuestro juego. Creemos que está mal simplemente mirar y dejar el contenido desequilibrado y que ofrece recompensas sesgaras, evidentemente. Bueno, sin embargo, con Balbi Run se hizo popular muy rápidamente de nuestra comunidad. Suponemos que muchos jugadores han investigado, sí, para disfrutar del contenido recién descubierto. El problema actual se produjo claramente por nuestro error, pero no queremos eliminarlo de repente, ya que se ha convertido en un contenido sólido. Bien, por lo tanto, nos gustaría informarles que, bueno, pues, están preparando un parche, no bloqueará ese problema completamente, mientras que los jugadores sigan disfrutando del juego como antes. Sin embargo, al mismo tiempo, actualizaremos otras aplicaciones para que estén, bueno, pues, más eficientes y más igualadas también que esa zona. O sea, que ni tan mal. En principio, han preparado un parchecito, bueno, habitual, ¿no? Ya se quería el 1.0.4, priorizando para aplicar mejoras, de modo que podamos finalizar el programa de desarrollo de la semana 5. El objetivo principal de ese parche es reducir el tiempo de inactividad del puesto de avanzada estratégico, esta zona, claro, y reequilibrar las ubicaciones para recolectar fragmentos del vacío. Además, estamos planeando diservificar, bueno, los métodos de suministro de oro, mejorando la eficiencia de oro dentro de las operaciones especiales. A medida que trata, bueno, no tenemos planes de responder simplemente debilitando cierto contenido, evidentemente, pues, bueno, bajará un poquitito ese punto y el resto, algunas de las ubicaciones, pues, seguramente, pues, los vayan a mejorar un poquito. Eso es normal. El juego lleva, ¿qué lleva? 18 días, 18 días, y ya veis, ya han metido cuatro, cuatro parchecitos, algunos puntuales, algunos ajustes, y los que, y los que vendrán, y los que vendrán, es normal. Que vendrán nerfeos, que vendrán bufeos, que vendrán ajustes de zonas, tema de caídas, tema de armas, eso es evidente, más todo el contenido nuevo, que hemos dicho, que vendrán agosto. Eso va a ser una cosa constante en el juego. De ajustes de aquí, ajustes de allá, mayor caída de oro, o mayor caída de drop, esta zona, te cae este tipo de ítem, pues, a lo mejor, lo ajustan y añaden más ítem, eso es inevitable. Pero, bueno, estaremos al pendiente para estar al tanto de todos esos pequeños o grandes cambios, ¿vale? Hasta aquí las últimas noticias. Buen fin de semana, descendientes. Nos vemos pronto. Adiós. Chao.